Bueno, le decía que la espectroscopía en el rojo entonces está en la parte de cambios en el momento bipolar por lo que decía recién que ese movimiento de los cosos cuando se aleja un oxígeno más del otro el momento bipolar va produciendo cambios en términos generales el momento bipolar es cero pero hay momentos instantáneos donde no Esta espectroscopía permite caracterizar grupos funcionales analizar mezcla, identificar compuestos que es la zona que se llama zona de huella digital y fíjense lo que es por ejemplo un espectro infrarrojo entonces tiene determinadas bandas que no son muy grandes que son relativamente pequeñas donde esta por ejemplo es característica a 3500 nanómetros del enlace oxígeno-hidrógeno Esta es característica de la tensión carbono-hidrógeno Esta de la flexión ¿Sí? De la flexión carbono-hidrógeno Obviamente cuando uno se pone a trabajar con esto se pone canchero y se va dando cuenta que es una cosa, que es otra, que hay digamos no, es que que digamos es todo igual y todo lo mismo porque uno lo ve así y dice ¿Qué sé yo? ¿Qué carajos era ahí? No sé O sea, pero bueno, la gente o sea, hay por ejemplo, yo cuando corté con esta materia nos daban unas tablas donde había en estudio, digamos dependiendo del entorno y todo entonces nosotros con eso armábamos rompecabezas te daban un compuesto y decías dio esto y con eso tenías que armar con la tabla el pequeño rompecabezas de más o menos cuál podía ser la fórmula Acá está la fórmula, por ejemplo, de este espectro Entonces uno puede ir armando todas esas cuestiones ¿Bien? Ahí tienen dos ejemplos de espectros IR ¿Qué pasa con la espectrofotometría o espectrometría ultravioleta visible? Acá lo que hay son transiciones electrónicas pero todas las otras transiciones que hubo que fueron las de rotación la de vibración y esta, que son las de transiciones electrónicas quedan todas acopladas no es que yo logro che, no quiero que haya transiciones vibracionales no, porque con todo lo que le estoy dando está ¿Bien? Y las del IR que están acá que no son finita, finita sino que tengo una transición vibracional y transición rotacional entonces te va haciendo un poquito más ancho a las bandas Y acá, como la energía es mayor en la parte UV visible hay una energía de excitación que es mayor cuando más fuerte son los enlaces que están enlazados en la molécula esas transiciones electrónicas absorben en esa zona y generalmente se trabajan entre 200 nanómetros y 1000 suele ser un poco menos por ahí digamos, 800 y esto es por ejemplo un gráfico de en el UV visible de absorbancia versus lambda digamos esto acá no me quedó la letra lambda la puse no sé cómo me quedó esa en un versus longitud de onda acá va la longitud de onda 350 400 450 500 650 ¿no? y acá va lo que es la absorbancia para cada uno 20 bueno o sea acá está metido probablemente medio en transmitancia no en absorbancia estos gráficos pueden ser en absorbancia o en transmitancia que son parientes digamos otros gráficos más para otros compuestos y lo que se hace vamos a ver si más adelante lo hablo de esto ¿no? no bueno entonces lo voy a charlar acá lo que uno tiene que hacer muchas veces es cuando uno tiene una sustancia y no sabe esa sustancia en qué zona del espectro conviene trabajar para hacer una espectroscopía de absorbancia entonces lo único lo que uno tiene que hacer es lo que se llama algo así como un barrido espectral ustedes agarran el equipo voy a ver un poquito más adelante este equipo por ejemplo que está por acá no, no está nada había puesto una foto pero no sé dónde está un espectronic un aparatito digamos simple lo que uno hace es tiene una perilla que uno la gira y va seleccionando la longitud de onda esa longitud de onda que uno selecciona es de un prisma de nícol que está unido a esa ficha a esa ruedita y eso lo que hace es seleccionar de la luz blanca que entra se descompone del prisma de nícol tipo la imagen de Pink Floyd al lado oscuro de la luna eso es como un prisma de nícol que lo que hace es incide la luz como la densidad adentro del prisma es distinta de la densidad afuera del prisma la velocidad de la luz viaja distinto cuando la densidad de los medios es distinto si la densidad por ejemplo cuál es el efecto de la moneda alejada o del palo quebrado cuando lo meten en el agua es por la distinta es el índice de refracción cambia por el medio no es el mismo el índice de refracción del aire que el índice de refracción del agua que el índice de refracción de un prisma de vidrio entonces lo que hace eso es cambiar el índice ese índice de refracción cambia la velocidad a la que viaja cada parte del integrante de la luz blanca adentro del prisma como viajan en forma distinta se van separando se van separando se van separando y te sale vos girás así y seleccionás de lo que está saliendo lo que querés que querés el amarillo querés el azul querés el verde lo seleccionás mirá que fácil que es no es tan fácil pero digo haces eso o con un prima o con una red o con una red de difracción vos girás ahí y seleccionás qué onda qué onda querés de 350 nanómetros listo lo seleccionás 350 listo no sabés lo que hay adentro no hay un enano acomodando eso sino que todo este sistema que estoy diciendo entonces cuando vos girás eso ahí seleccionás y le haces incidir sobre la muestra y medís a la salida de la muestra porque pasa esto ahora corto suspende un segundo después sigo porque pasa esto vos tenés la luz que incide tiene una intensidad de la luz transmitida por el solvente que la luz que incide pasa por el solvente y después es captada por un detector P se llama la intensidad de la luz transmitida o sea el solvente es algo que no absorbe nada en nuestro vocabulario entonces toda la luz que incide pasa y cuando pones una muestra sacás el agua y pones la muestra que vos querés y haces incidir otra vez y decís che ahora no me dio lo mismo la intensidad de la luz cambió ¿por qué cambió? y porque la muestra problema que vos pusiste tiene algo que interacciona con la luz que está incidiendo entonces lo que uno hace es eso para ese barrido espectral lo hace a 350 370 390 410 430 cada 20 cada 10 cada lo que quiera va haciendo todo eso y todo eso lo va registrando en un gráfico de este tipo por ejemplo todo así registrándolos ¿bien? y suponete que decís che mirá este tiene un pico de absorción acá 270 entonces ¿qué te da la pauta? bueno yo cuando tenga esta muestra voy a trabajar a 270 porque es la zona donde más absorbe no voy a trabajar a cualquier porque vos decís che ¿a qué longitud de onda hago el trabajo con esta muestra? y qué sé yo no sé entonces si uno no sabe nada lo que tiene que hacer es esto que estoy diciendo hacer todo el barrido espectral y seleccionar a qué longitud de onda trabajar supónganse que en el barrido espectral que hacen les queda algo así supónganse que acá tenemos ponele 600 nanómetros acá tengo 300 nanómetros acá tengo absorbancia y esto me hace así ponele agarro un barrido y el barrido va así 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 me hace entonces yo digo ah mirá acá tengo un pico grande acá absorbe mucho la muestra y a cuánto estoy bueno me vengo acá donde dice el barrido me dice 520 suponete bueno entonces yo cuando ahora agarre la muestra problema que voy a analizar voy a poner el selector de longitud de onda en 520 eso es lo que me está diciendo entonces no lo voy a hacer en cualquier lugar porque si yo lo hago en cualquier lugar estoy perdiendo eficiencia del método bien entonces la transmitancia se define bueno B es el camino óptico que es el ancho del tubo de ensayo digamos si no hay ningún problema o la celda la transmitancia se define como el cociente entre la luz la intensidad de la luz transmitida sobre la intensidad de la luz que se transmite sin la muestra la intensidad de la luz total o sea esta es 100% esta es 100 y esta 80, 90 puede ir cambiando y la absorbancia se define como el menos logaritmo de la transmitancia generalmente los equipos ahora los equipos viejos te medían transmitancia en vez de la absorbancia los equipos ahora vienen incorporados con sistemas digitales que te miden la absorbancia directamente y te la hacen más fácil si no antes tenías que calcular la absorbancia de todo de la transmitancia de todo pasar a la absorbancia y después hacer las tablas esta ley se llama de Burger y Beer o de Lambert y Beer o Ley de Beer es distinto cada libro le da el nombre que se le antoja no sé bien cuál es la verdad yo la conocía como Ley de Lambert y Beer dice que la absorbancia de una muestra es proporcional a la concentración de la sustancia entonces yo tengo el tubito de ensayo y pasa la muestra acá entonces después agarro la misma la misma sustancia pero otra concentración y la absorbancia va a ser distinta ¿de qué va a depender la absorbancia? de la concentración de lo que tengo acá dentro del tubo de ensayo entonces hay una relación directa entre la absorbancia y la concentración molar de la sustancia esto es absorbancia igual a Epsilon cero a Epsilon por B por C B es el camino óptico que es como dije hoy un centímetro Epsilon es el coeficiente de distinción molar esto depende de la sustancia no se preocupen por eso pero es una constante por eso digo no se preocupen entonces lo único que es la relación que cambia entre esto y esto que es la concentración me hace cambiar la absorbancia o la absorbancia cambia si cambia la concentración ¿cómo se construye una curva de calibración? si yo voy a determinar la concentración de algo de una muestra problema sé que es a 520 como dije recién pero antes que hago agarro esa muestra problema supónganse que es una solución de cromato de potasio y agarro esa solución de cromato de potasio y preparo soluciones de distinta concentración de concentración 0,5 molar 0,005 molar 1,2 molar 1,5 molar y le voy midiendo la absorbancia a cada una hago una concentración le mido la absorbancia hago esta concentración le mido la absorbancia hago esta concentración le mido la absorbancia y así sucesivamente y me armo una curva de calibración como la relación es lineal me tiene que dar una línea recta entre las concentraciones distintas y la absorbancia después vengo con mi muestra problema y suponete que mi muestra problema que fui que hice medí la absorbancia la metí y la absorbancia me dio acá 0,7 0,7 ponemos entonces que hago vengo acá el gráfico hago tiki 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 ¿qué concentración ¿qué concentración tiene? 1,1 1,1 partes por millón así es como se utiliza la ley de Lambert y Bir para trabajar en espectroscopía UV visible para determinar concentraciones entonces ¿para qué se utiliza una de las habilidades principales que tiene la espectroscopía UV visible? es para determinar concentraciones fíjense para analizar la parte cuantitativa lo que con el IR lo que más hacíamos lo más importante era la cuestión cualitativa saber qué grupos funcionales había qué compuestos eran todo eso y acá se utiliza más otra cuestión ¿bien? este es más o menos un aparato ¿alguien quiere preguntar algo? ¿estamos? este es más o menos un aparato como funciona un haz de monoluz tenés una fuente de luz blanca que es una luz una lámpara de golframio un monocromador que es lo que le decía recién yo que es un monocromador quiere decir que de toda la luz blanca saca una parte nada más eso es monocromar agarrar una parte del espectro que el agua incidir en la muestra después de esa muestra va un detector después hay un amplificador de lo que tiene ese detector que generalmente es una una un diodo de que es es sensible a la luz y eso da una señal eléctrica que se amplifica y nosotros leemos así es más o menos como funciona el equipo esto es más o menos como se opera se cierra la entrada de la luz se ajusta la lectura a cero o sea cerrás todo pones un un ajuste a cero después dejas pasar la luz y colocas el solvente o el blanco el solvente o el blanco significa la matriz que yo tengo en la muestra idéntica sin mi analito suponete que es una solución acuosa de cromato de potasio entonces pongo agua porque es la matriz y no le pongo cromato de potasio y con eso lo llevo a 100% de transmitancia o a cero de absorbancia es decir che yo le estoy diciendo al equipo mirá cuando vos lees esto que yo tengo acá que nada más que agua léeme cero eso es lo que le estoy dando a la orden cuando yo después le pongo la solución que tiene agua con cromato de potasio va a leer distinto de cero la absorbancia va a leer alguna cosa distinta digamos porque el agua la está leyendo como cero y bueno y acá se necesita la curva de calibración y este es un uno de doble as esta es una fuente acá está el monocromador y del monocromador va a un chopper de un chopper va a un espejo de un espejo va a una referencia y esto va a la muestra ¿qué es un chopper? no es lo de los que cuando van a la cervecería y eso imagínense un a ver una lata de arveja ¿sí? que yo le hago en un lugar le hago una ventanita a la lata de arveja vamos a ver si me sale una lata de arveja ¿sí? así supónganse esto me va a salir horrible me parece pero bueno que está así yo le hago una ventana a la lata de arveja le hago acá una ventana y le hago una ventana así y le hago del otro lado una ventana igual ¿bien? acá pongo un eje y acá pongo otro eje de manera tal que con esos dos ejes yo puedo rotar la lata de arveja ¿bien? cuando el rayo emboca acá emboca del otro lado pasa ¿bien? pero cuando la lata de arveja está girando la hago equivalente que tiene igual proporción de hueco que de no hueco ¿bien? cuando la lata de arveja está girando y no está en hueco pega en un lugar donde el rayo no pasa ¿está bien? el rayo que viene del monocromador entonces este chopper la superficie externa va espejada se le hace un espejo de plata entonces cuando el rayo incide acá si da en la parte que pasa pasa a la muestra si el chopper giró y dio en el lomo en la parte espejada rebota va este espejo y este espejo pasa por una referencia ¿qué es esta referencia? es agua sola lo que yo le decía hoy y acá que tengo la muestra entonces note ¿qué me ahorra esto de doble as? me ahorra de estar sacando la muestra poniendo el agua sacando la muestra poniendo el agua y medir medir el agua medir la muestra porque a cada longitud de onda después tenía que hacer lo mismo ¿viste? entonces esto me lee las dos cosas a la vez acá tiene la muestra y la diferencia que hay entre esta lectura y esta lectura es la que transforma en una señal que la es debido a la diferencia que hay entre la muestra y la referencia ¿bien? entonces esa es la función que cumple el chopper con ese nombre raro y todo que tiene bueno y ahí terminamos la parte de V visible y lo otro que queda acá es espectrofotometría de absorción atómica estos digamos son es para determinar fundamentalmente presencia de metales concentraciones de baja concentración de metales es una radiación emitida por los átomos de diferentes elementos en un estado electrónico excitado se los hace ingresar a ver si tengo alguna acá está el equipo acá se toma la muestra y hay un combustible y oxígeno se hace entrar todo y la muestra chupa de acá y acá se forma una llama se forma una flama ¿bien? en esta flama lo que estoy haciendo es quemando la muestra del metal como se encuentra en un estado excitado ese metal como ustedes vieron inorgánica tiene transiciones energéticas determinadas que son características de cada metal porque esas transiciones energéticas en los subniveles D tienen distinta separación de acuerdo a la interacción de esos electrones con el núcleo o sea de acuerdo al Z efectivo digamos de cada uno de esos átomos las transiciones entonces tienen diferentes energías y acá se pone unas lámparas de cátodo hueco a una fuente de energía estas lámparas son bastante caras y son específicas para cada elemento suponga así que yo no traigo una lámpara de cátodo hueco de manganeso entonces si esta muestra yo excito la lámpara de cátodo hueco esta lámpara de cátodo hueco como tiene manganeso lo que larga acá por decirlo de alguna manera son rayos de la energía en la cual se excita el manganeso si esa energía es absorbida por la flama que viene hacia acá esa radiación es absorbida por la flama que está acá significa que en esa flama había manganeso si no no es absorbida pasa como si nada no la lee ¿está bien? entonces ese es el sistema de cómo se detecta y hay otra lámpara de cátodo hueco que es específica de cobalto otra que es específica de níquel obviamente como decía recién son muy caras y a veces se pueden romper porque tiene una fuente de energía muy potente que lo que hace es excitar el cátodo que tiene de esa lámpara digamos que lo que hace el cátodo como es hueco sale como un rayo digamos que pasa por esa flama entonces importante para determinar vestigios dice es y es relativamente libre de interferencias eso está está bueno digamos porque no otra cosa si no hay manganeso hay por ejemplo otra cosa no te absorbe porque la energía a la que va a absorber ahí es igual que la energía de excitación que tuvo esta lámpara bueno vamos con cromatografía que es lo último que nos queda bien esto por ahí ustedes ya vieron algo de cromatografía la cromatografía si lo que es una técnica de fraccionamiento para sistemas homogéneos y puede ser que ese sistema homogéneo sea una muestra gaseosa o sea una muestra líquida fundamentalmente y lo que se basa es el sistema cromatográfico tiene una fase estacionaria y tiene una fase móvil y la fase móvil va desplazándose digamos a través del empuje de un carrier hay un carrier que es el que circula y el que hace mover esa fase móvil y la muestra va junto con esa con ese carrier y va interactuando la muestra con la fase móvil y con la fase estacionaria y puede ser que la muestra tenga mayor o menor afinidad mejor dicho los componentes de la muestra tengan mayor o menor afinidad por la fase móvil o por la fase estacionaria el objeto es yo más o menos saber de qué se trata la muestra para elegir qué corrida cromatográfica hacer y ver que esos componentes de la muestra vayan interactuando de forma distinta a lo largo de la corrida con la fase estacionaria que con la fase móvil entonces como van interaccionando de manera distinta qué ocurre a medida que eso va transcurriendo se van separando porque uno se entretuvo más con la fase estacionaria que con la fase móvil y el otro menos entonces que se entretuvo más porque tenía más afinidad con la fase estacionaria se fue quedando porque era tenía una afinidad más con la fase estacionaria que el otro en cambio el otro tenía más afinidad con la fase móvil que lo estaba corriendo que con la fase estacionaria entonces ese que tenía menos afinidad por la fase estacionaria va a salir primero y el otro va a salir después entonces lo que logré es supongamos que teníamos dos nada más que esos dos componentes que estaban dentro de esa muestra de esa solución fueron separados fueron fraccionados digamos logré separar a esos componentes esa separación me puede servir a lo mejor para ver qué componentes eran es una manera para una manera cualitativa y también hay formas cuantitativas esto no es muy útil digamos simplemente lo puse porque existe digamos distintas clasificaciones porque la fase estacionaria puede ser sólida puede ser líquida normalmente se conocen cromatografía en fase gaseosa y cromatografía líquida digamos son las dos grandes que hay nosotros lo que más vemos es en el laboratorio es la cromatografía en capa fina o cromatografía en columna pero lo que pasa es que hay para hacer clasificación es para tirar dulce porque depende de las fases de las características de las fases y depende de las características de los sistemas si es en columna si es abierto si es cerrado entonces si uno se dedica a cuatro yoresto bueno lo verá qué le conviene y qué va a hacer si no no es tan importante bueno esto es lo que les dije recién que la fase estacionaria puede ser también un lecho plano como una capa fina por ejemplo una tiza probablemente lo vieron con Susana una tiza puede ser la fase estacionaria digamos y ponen agua o alcohol a correr sobre eso y puede ser la fase móvil y pueden poner una línea de marcador en la tiza que es tu muestra problema y el ascenso del agua con alcohol por la tiza te va separando los componentes del marcador te ponen un marcador negro en la tiza abajo por ejemplo algo así esto creo que lo habíamos charlado alguna vez tienen la tiza supónganse y acá hacen una línea de marcador una línea con un marcador negro acá y acá tienen un recipiente donde ponen una mezcla de agua y alcohol que llega hasta acá no tiene que llegar hasta acá porque si llega hasta acá esto se viene para abajo esto empieza a trepar por la tiza y esto se va a lo mejor a encontrar bandas acá encuentran bandas una banda que es roja una banda que es verde o sea van a ver que el marcador que ustedes ven que es negro en realidad está compuesto por otras clases de colores y hacen magia cromatografía sobre columna gas líquido o HPLC ya estamos terminando no se pongan locos que se enojen todo el proceso digamos puede ocurrir en una columna y los picos adoptan lo que llaman la forma gaussiana fíjense como por ejemplo como son los picos cromatográficos por ejemplo de una CG de una cromatografía gaseosa entonces esto que está acá si yo tengo la velocidad del caudalímetro igual la temperatura del funcionamiento del cromatógrafo igual y es igual el carrier que uso y todo yo puedo estandarizar esto y decir si me da esto se deben tratar estos picos como les dije con IR que había cosas estandarizadas acá también se sabe más o menos y esto como se calcula acá se llaman tiempos de retención es el tiempo que estuvo retenido en la columna los tiempos de retención son cuanto mayor afinidad tiene por la fase móvil tiene menor tiempo de retención porque sale al toque ¿bien? esto es por ejemplo un cromatógrafo de gases tienes una cinta así muy enroscada dentro de un horno que esto es para regular la temperatura en la que se hace acá está la entrada del del gas portador digamos que pasa por todo por acá y que lleva la muestra acá tiene un tapón de silicona donde es el punto de inyección y este horno de inyección lo que hace es evaporar la muestra antes de entrar al horno o sea que acá entra en forma gaseosa la muestra y acá la entrada en el tapón de silicona es una inyección es una jeringa que tienen por ejemplo lo que hacemos nosotros en los prácticos la jeringa tiene 10 microlitros ¿saben lo que es eso? 10 microlitros no estoy hablando un mililitro ni cero un mililitro estoy hablando de cero coma cero cero un mililitro una jeringa que era todo vidrio por el medio tenía un alambrecito un alambrecito pero más finito que un alambre fardo así y ese era el émbolo de la aguja un alambre bien finito entonces ponías acá tomaba la muestra pinchaba la aguja y hacías así boom así de golpe entraba en un solo pulso porque si yo voy poniendo eso despacio ¿qué pasa? se me va desparramando toda la muestra digamos un lío entonces hay que tratar de ponerlo como un pulso de una bien entonces eso entra acá y empieza a correr por todo esto el carrier está entrando por acá circula circula yo puedo regular el horno la temperatura del horno y todo bien y acá está la salida y acá hay un detector los detectores pueden ser distintos no no vamos no vamos al caso no importa no me voy a meter con eso y acá tienen un registrador donde va registrando los picos de lo que sale ¿no? ¿qué te salió de eso? y chimpum colorín colorado este power cell terminando no 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 no